Gracias. 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 El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es la defensa de mi vida. Si el Señor es mi luz, ¿a quién temeré? ¿Quién me hará temblar? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos vosotros. Amén. Damos la bienvenida a todos los peregrinos que estáis participando en esta Eucaristía. Viene, solamente está un grupo anotado, seguramente venís de otros grupos, pero que no teníamos el conocimiento. Viene un grupo de Tlaxcala, México, que va de camino a Roma para una canonización de unos mártires. Los primeros mártires de América, parece ser, me están contando los padres. Por lo tanto, que preparéis espiritualmente ese acontecimiento con el paso por Fátima. Y todos los que estáis aquí, abrid vuestro corazón a la Madre, la Madre que quiere hablar a cada uno de nosotros, tiene palabras de su Hijo para cada uno de nosotros. Gracias especiales para nuestra santificación. Por lo tanto, prepararnos para esta Eucaristía con el corazón inmaculado de María a nuestro lado. También nos hemos conectado con los que nos siguen a través de Internet y encomendamos todas las intenciones a María en esta Santa Misa. El Señor Jesús que nos invita a la mesa de la palabra de la Eucaristía, nos llama ahora a la conversión. Reconozcamos, pues, que somos pecadores e invoquemos con esperanza la misericordia de Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Oremos. Oh Dios, que has elegido como Madre del Salvador a la bienaventurada Virgen María, excelsa entre los humildes y los pobres, concédenos que siguiendo su ejemplo te ofrezcamos el obsequio de una fe sincera y pongamos en ti la esperanza de la plena salvación. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la profecía de Jonás El Señor dirigió la palabra por segunda vez a Jonás. Le dijo así Ponte en marcha y ve a la gran ciudad de Ninive. Allí les anunciarás el mensaje que yo te comunicaré. Jonás se puso en marcha hacia Ninive. Siguiendo la orden del Señor, Ninive era una ciudad inmensa. Hacían falta tres días para recorrerla. Jonás empezó a recorrer la ciudad el primer día, proclamando, dentro de cuarenta días, Ninive será arrasada. Los ninivitas creyeron en Dios, proclamaron un ayuno y se vistieron con rudo sayal, desde el más importante al menor. La noticia llegó a oídos del rey de Ninive, que se levantó de su trono, se despojó del manto real, se cubrió con rudo sayal y se sentó sobre el polvo. Después, ordenó proclamar en Ninive este anuncio de parte del rey y de sus ministros. Que hombres y animales, ganado mayor y menor, no coman nada. Que no pasten ni beban agua. Que hombres y animales se cubran con rudo sayal e invoquen a Dios con ardor. Que cada cual se convierta de su mal camino y abandone la violencia. ¿Quién sabe si Dios cambiará y se compadecerá, se arrepentirá de su violenta ira y no nos destruirá? Vio Dios su comportamiento, como habían abandonado el mal camino y se arrepintió de la desgracia que habían determinado enviarles. Así que no lo ejecutó. Palabra de Dios. Si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿Quién podrá resistir? Si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿Quién podrá resistir? Desde el hondo a ti grito, Señor, Señor, escucha mi voz. Estén tus oídos atentos a la voz de mi suplica. Si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿Quién podrá resistir? Si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿Quién podrá resistir? Porque del Señor viene la misericordia, la redención copiosa, la redención copiosa, y Él redimirá a Israel de todos sus delitos. Si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿Quién podrá resistir? ¡Aleluya! 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 ¡Bienaventurados los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen! ¡Aleluya! 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 El Señor esté con vosotros. ¡Con tu exceso! Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. ¡Gloria a Jesús! En aquel tiempo entró Jesús en una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Esta tenía una hermana llamada María, que sentada junto a los pies del Señor escuchaba su palabra. Marta, en cambio, andaba muy afanada con los muchos servicios hasta que acercándose dijo Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sola para servir? Dile que me eche una mano. Respondiendo le dijo el Señor Marta, Marta, andas inquieta y preocupada con muchas cosas. Solo una es necesaria. María, pues, ha escogido la parte mejor y no le será quitada. Palabra del Señor. Per evangélica dicta de Leantur Nostra. Es una gracia pasar por Fátima, pero quizá es una gracia mayor vivir en Fátima. Los que vivimos en Fátima, pues, todavía nos sentimos con un mayor compromiso de agradecer a Dios y también de tratar de comprender lo que la Virgen ha querido dejar aquí al mundo. porque en nombre de la Virgen, muchos de los que trabajamos en este santuario tratamos de recibir a los peregrinos y como centro que conozcan el mensaje de la Virgen. Eso es lo importante. Que tú vengas aquí ¿qué dijo la Virgen al mundo? ¿Por qué la Virgen se apareció? Decía el Obispo en una carta pastoral la Virgen se aparece cuando la humanidad está viviendo dramas. La Virgen no viene porque aquí no pasa nada. Bastantes cosas tendrá en el cielo adorar a su mismísimo Dios. Y si se aparece en la tierra es porque sus hijos están sufriendo. Y como madre viene a consolarlos, viene a guiarlos, viene a acompañarlos, viene a orientarlos. Muchos papas o de los varios papas que han pasado por aquí han dicho de Fátima altar del mundo. Por lo tanto, todo lo que se haga aquí es muy importante porque aquí, de forma especial, la Virgen ha dejado un mensaje para este tiempo. Y el hombre de hoy lo tiene que escuchar. yo como veo que la mayoría están sentados y los que no, pues más bien que se sienten porque quizá les voy a quitar el sueño. Encontré un día haciendo una humilía, encontré de una persona que ahora no recuerdo el nombre, dice los mayores peligros del siglo XXI. y cuando lo leí eran seis de este autor. Me vinieron otros siete, trece en total. Pero es que conforme iba leyendo dije, pero si es que la Virgen ya ha hablado, ya ha dado una respuesta a cada uno de los peligros de la humanidad. Pero la pregunta es, ¿estamos escuchando a la Madre? ¿Estamos poniendo en práctica lo que la Madre nos pide? Eso es lo que verdaderamente tiene que quemar nuestro corazón. Son trece, se podrían hablar, llevamos cien años hablando de esto, por lo tanto, no me va a dar tiempo. Solamente voy a enumerar algunos con unos ejemplos y los otros me voy a limitar a leerlos. Pero son impresionantes. Cómo este mensaje tan concreto, tan pequeñito, está dando respuestas que el corazón del hombre necesita. Uno de los mayores peligros del mundo es una religión sin espíritu santo. ¿Cuál ha sido el mayor flagelo del mundo? El comunismo. El comunismo. ¿Qué vino la Virgen aquí? A decir que si nosotros consagrábamos Rusia, su corazón inmaculado, podía detener el comunismo para que no extendiera sus errores en la humanidad. Mira Venezuela, mira Cuba, mira España. Me acaban de mandar un mensaje ahora, dice, Cataluña ha declarado la independencia. ¿Tú crees que el comunismo no está en España? Si no lo crees, no te has enterado de nada, hijo. El comunismo es una religión donde el sistema está por encima de todo y los hombres están como un engranaje en base a ese sistema. y por lo tanto, si funcionas bien y si no funcionas a Dios, imagínate cómo hiere la dignidad de la persona humana. ¿Cuántos muertos ha traído la revolución comunista? Los mazones. Hay que hablar ya del enemigo con su nombre. Dicen, padre, te van a hacer algo, pues mejor si me hacen algo por Dios. Pero hay que hablar del enemigo por su nombre, nos da miedo hablar del enemigo con su nombre. Segundo, un cristianismo sin Cristo. Un cristianismo sin Cristo. Ahora todos somos cristianos. Tú no has escuchado, yo vengo de América Latina, no has escuchado que los comunistas y marxistas dicen que el primer comunista es Cristo. ¿Cómo pueden decir algo así? Porque lo adecúan a lo que les interesa. Entonces, un cristianismo sin el verdadero Cristo, salvador del hombre, hijo del padre, que vino a entregar la vida por nosotros, que predicó un evangelio y no dos. Y el que se salga del evangelio no está con Cristo. ¿Me estáis entendiendo? Oye, ahora los divorciados vueltos a casa se pueden comulgar. Yo no lo encuentro en la Biblia. No lo encuentro en la Biblia. Si alguien lo encuentra, que me lo enseñe. No se puede. Lo que Dios ha unido, eso sí lo encuentro en la Biblia, lo que Dios ha unido, por favor, que no lo separe el hombre. Un cristianismo sin Cristo. Tercero, un perdón sin arrepentimiento y conversión. Ahora podemos hacer todo que al final Dios nos perdona todo. Y es verdad que sí, perdona todo, pero está esperando un cambio de vida. la gracia, la gracia es capaz de darme de nuevo esa vida nueva en Cristo precisamente. Y entonces, de lo mal que estoy, puedo empezar poco a poco con la ayuda de Dios a mejorar y a dejar los vicios. Pero una misericordia que no me invite a convertirme, esa no viene de Dios. Y perdón que lo diga así, tengo que decirlo, y aquí hay sacerdotes y se pueden ofender, hay sacerdotes que predican que el infierno está vacío. ¿Cómo un Dios tan bueno va a llevar almas al infierno? Es que Dios no lleva ningún alma al infierno, son las almas las que deciden a dejarse de Dios. Pero aquí la Virgen dijo que el infierno, iban al infierno muchas almas. No lo he dicho yo, la mismísima Madre de Dios, el infierno no está vacío. Y como le reveló la Virgen a Jacinta, y muchos van al infierno por el pecado de la carne, mira cómo está la sociedad libertina, ya no hay límites. Lo digo porque esto nos tiene que hacer pensar qué tengo que hacer yo, qué puedo hacer yo, qué puedo aportar yo para ayudar a mis hermanos. Mira esta ideología de género que ahora está promoviendo inclusive en los colegios, ya en las pequeñas edades, que los niños experimenten la homosexualidad, el lesbianismo. Te puedes imaginar el daño que van a hacer estas criaturas. De esto yo tengo así, he leído artículos. Hay una historia larguísima, pero me encantaría contarla porque es que si te cuento que es una película, te ríes, pero es una historia real. Así rápidamente, un señor con 46 años, con 5 o 6 hijos, le dice a la mujer que resulta que ha descubierto que es mujer y se va de casa. Yo digo, ¿y estos hijos qué le dirán a su padre? Pero papá, ¿qué te hemos hecho? ¿Por qué te vas? Ah, porque ahora he descubierto mujer, pero no quería ser mujer de cualquier, dije 46 años, pues no quería ser cualquier tipo de mujer, quería ser niña y buscó a alguien que la adoptara y encontró a dos viejitos que la adoptaron, pero tuvo un problema que tenía una nieta, ella decía que tenía nueve años, pero la nieta tenía nueve años y se enfadó la nieta, dice no, tú no me vienes a quitar mi lugar y yo soy la nieta de nueve años, dice bueno, pues ahora yo tengo seis. O sea, esto es historia real, no te voy a dar la página porque la curiosidad te va a matar, pero está en una página en internet promoviendo, oye, la realización de este hombre, este hombre ha metido cinco dagas a sus hijos, una daga a su esposa, está destruyendo una familia y yo quiero ver lo dentro de tres años a este hombre porque me gustaría ayudarle y esto le llaman progreso y esto le llaman liberación y esto le llaman evolución, pero si es un daño en el corazón de los hombres y esta ideología nos está comiendo a todo el mundo, a todo el mundo, la están aprobando en todo el mundo, como veis, podía seguir hablando horas y horas y horas, ahora de a partir de aquí solamente las voy a mencionar, quédate con la que más toque tu corazón y pídele a la Virgen que nos rescate de ello. Una salvación sin regeneración, una política sin Dios, un cielo sin infierno, una paz sin María, una educación sin valores, que dijo Benedicto XVI, la emergencia educativa que está viviendo el mundo de hoy, una familia sin papás, ahora estamos teniendo familia sin padres, yo trabajé de capellán años, tú no tienes idea del daño que hacen a los niños una pareja que se divorcia, ya no te digo ahora que sean dos papás, dos mamás o que no tengan padres, el daño que se está haciendo a las nuevas generaciones. Décimo, una medicina sin humanismo y sin éctica, vientres de alquiler, abortos, eutanasias, etcétera, y encima esto lo queremos nombrar por la ONU, derecho fundamental del hombre, el aborto, un pastor de la iglesia católica, si le ocurre decir, no digo el nombre porque por respeto, dice, como nunca la iglesia está caminando a la par de la ONU, a la paz, con las eutanasias, esterilizaciones, abortos, etcétera, que está haciendo la ONU, la iglesia nunca va a caminar a la par con la ONU, en paralelo como decía esta persona, mientras no cambien, nunca va a caminar en paralelo con la ONU, y lo digo claramente, para que no nos engañen, este acuerdo del cambio climático, ¿por qué no te lo lees? Deberíamos firmarlo todo, padres, para reducir el calentamiento global, y tú sabes a costa de qué, tú has leído, yo he leído una síntesis de ese documento, tú sabes que ahí está la ideología de género más imbuida, por eso algunos no han firmado porque lo saben, y todos estamos muy enfadados porque no lo han firmado porque el cambio climático, esa es una buena orientación, pero la pregunta es el precio, las facultades del hombre que son la inteligencia sin la verdad, parece que ya la verdad no existe, la voluntad sin el bien, doce, una vida sin gracia, ahora vivimos solamente horizontalmente y se nos ha olvidado el elemento vertical, y una iglesia católica sin la palabra de Dios, sin el magisterio y sin la tradición, lo dijo un superior religioso, que probablemente todos sabemos, la palabra de Dios nunca se puede modificar, dice él, dice, pero ¿quién tenía un agravador hace dos mil años para saber que eso dijo Cristo? y con ese pretexto quieren cambiar la palabra de Dios, la palabra de Dios no se toca, está comprobado que lo que está ahí en las sagradas escrituras es lo que Dios reveló al hombre a través de unos escritores humanos, por lo tanto, palabra de Dios, magisterio y tradición no se puede cambiar, que es Dios vivo hablando al hombre, ya si sea. Nos ponemos de pie. Dirijamos nuestra oración a Dios Padre misericordioso, que su providencia nos ha dado a María como madre de inmensa ternura. por la iglesia para que ejemplo de María se preocupe por todos sus hijos dispersos en el mundo engendrándolos en la ley y reuniéndolos en la unidad roguemos al Señor por todos los cristianos para que como como María busquen ante todo a los hijos y en el primer su protección en el momento de la prueba roguemos al Señor por aquellos que se consagran al servicio de los hermanos para que aprendan a reconocer en todo cristiano que sufre el rostro de Cristo roguemos al Señor por los que sufren persecución y violencia y violencia a causa del evangelio para que nada les pueda separar del amor de Cristo y en el gocen de la libertad verdadera roguemos al Señor te rogamos acoge Padre nuestras oraciones y danos un corazón compasivo como el corazón de María la madre de tu hijo para que nos mostremos siempre más atentos a las necesidades de nuestros hermanos por Jesucristo nuestro Señor te presentamos el vino y el pan bendito seas por siempre Señor bendito seas Señor por este pan que nos diste fruto de la tierra y del trabajo de los hombres te presentamos el vino y el pan bendito seas por siempre Señor bendito sea Señor el vino tú nos lo diste fruto de la tierra y del trabajo de los hombres te presentamos el vino y el pan bendito seas por siempre por siempre Señor te presentamos el vino y el pan bendito seas por siempre Señor orad hermanos para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso acepta Señor la ofrenda de nuestra devoción para que el ejemplo de la Santísima Virgen María confirmen el amor a ti y al prójimo a quienes celebramos el inmenso amor de tu hijo el que vive y reina por los siglos de los siglos el Señor esté con vosotros levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias Señor y proclamar tus maravillas en la perfección de tus santos y al conmemorar a la bienaventurada Virgen María exaltar especialmente tu generosidad inspirándonos en su mismo cántico de alabanza en verdad hiciste obras grandes en favor de todos los pueblos y has mantenido tu misericordia de generación en generación cuando al mirar a la humildad de tu esclava por ella nos diste al autor de la salvación humana Jesucristo Hijo tuyo y Señor nuestro por él los coros de los ángeles adoran tu gloria eternamente gozosos en tu presencia permítenos asociarnos a sus voces cantando con ellos tu alabanza Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del Universo llenos está el cielo y la tierra de tu gloria oh sana en el cielo bendito el que viene en nombre del Señor oh sana en el cielo Santo, Santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomad y comed todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros abuelo Gracias. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, tu iglesia es tenida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Antonio, y todos los pastores que cuiden de tu pueblo, lleven a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admitelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Señora de Fátima, su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, Merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna, y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos abren. No nos desmescaremos, Señor, y líbranos del mal y del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Dios es el reino, tuyo el poder y la gloria de tu siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vivís y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente un saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor Dios, que quita el pecado del mundo. En tus labios se derrama la gracia. El Señor te bendice eternamente. Señor Dios, que quita el pecado del mundo. Una espiga dorada por el sol, El racimo que corta el viñador. Se convierte en ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Compartimos la misma comunión, somos trigo del mismo sembrador. Dios, que quita el pecado del mundo. Un molino la vida nos tritura con dolor, Dios nos hace eucaristía en el amor. Un molino la vida nos tritura con dolor, Dios nos hace eucaristía en el amor. Un molino la vida nos tritura con dolor, Dios nos hace eucaristía en el amor. En el cuerpo y la sangre del Señor. Se convierte en ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Como granos que han hecho el mismo pan. Como notas que tejen un cantar. Como gotas de agua que se funden en el mar, los cristianos un cuerpo formarán. Como gotas de agua que se funden en el mar, los cristianos un cuerpo formarán. Una espiga dorada por el sol, cimo que corta el viñador. Se convierte en ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Se convierte en ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. En la mesa de Dios se sentarán, como hijos su pan comulgarán. Una misma esperanza caminando cantarán, en la vida como hermanos se amarán. Una misma esperanza caminando cantarán, en la vida como hermanos se amarán. Una espiga dorada por el sol, el racimo que corta el viñador. Se convierte en ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Se convierte en ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Adiós. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Concede, Señor, a tu Iglesia que, fortalecida por la gracia de este sacramento, siga con entusiasmo las sendas del Evangelio hasta alcanzar la feliz visión de paz de la que ya goza eternamente gloriosa tu humilde sierva la Virgen María. Por Jesucristo nuestro Señor. Como decía, yo planteé muchos problemas que está viviendo la humanidad. Pues la Virgen tiene muchas respuestas para la humanidad. Me quedo con una. Me recuerdo mucho y me gusta mucho la frase de San Pío de Petelchina que decía, Las grandes batallas se ganan con el Rosario. Aquí la Virgen de las seis apariciones que hizo a los tres niños, las seis pidió que rezáramos el Santo Rosario. Es una fuerza que solo el demonio debe saber perfectamente lo que significa rezar el Rosario. Tu Rosario debilita, imposibilita los ataques del enemigo en los países, en las familias, en las parroquias, en la iglesia, en el mundo. Rezar el Rosario todos los días. Y si te quieres quedar muy edificado y por lo tanto con un desafío, ¿cuántos rosarios se rezaba al día Francisco Marto, San Francisco Marto? Entre diez y veinte rosarios al día. Nadie puede decir que no tiene tiempo para hacer un rosario, ¿verdad? Bueno, pues ahora nos vamos a consagrar a la Santísima Virgen que cuente con nosotros para ser parte de esa solución que Dios envía al mundo para cambiar la historia y salvar las almas. Si alguien le ayuda, nos ponemos de rodillas mirando a la Virgen. Salve, Madre del Señor, Virgen María, Reina del Rosario de Fátima. Bendita entre todas las mujeres. Eres la imagen de la iglesia vestida de la luz pascual. Eres la honra de nuestro pueblo. Eres el triunfo sobre la marca del mal. Profecía del amor misericordioso del Padre. Maestra del anuncio de la buena nueva del Hijo. Señal del fuego ardiente del Espíritu Santo. Enséñanos en este valle de alegrías y dolores las verdades eternas que el Padre revela a los pequeños. Muéstranos la fuerza de tu manto protector. En tu inmaculado corazón, sé el refugio de los pecadores y el camino que conduce hacia Dios. Unido a mis hermanos en la fe, la esperanza y el amor, a ti me entrego. Unido a mis hermanos, por ti a Dios me consagro, oh Virgen del Rosario de Fátima. Y en fin, envuelto en la luz que de tus manos proviene, daré gloria al Señor por los siglos de los siglos. Bendecimos en este momento todos los objetos religiosos que tengáis. Oremos. Dígnate, Señor, bendecir estos objetos religiosos a fin de que por la intercesión de la Virgen María y de los santos Francisco y Jacinta Marto se conviertan en señal de salvación para quienes los usen. Por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Amad, Virgen pura, nuestros corazones, no nos abandones jamás, 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 no nos abandones jamás, jamás. El 13 de mayo, la Virgen María bajo de los cielos acobadeiría. Ave, ave, ave María. Ave, ave, ave María. Rezad el rosario, la dulce oración, la paz traigo al mundo en mi corazón. Ave, ave, ave María. Ave, ave, ave María. Agradecemos que nos retiremos en silencio. Agradecemos que nos abandona. 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video